Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da fuerzas nuevas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Salmo 23, Salmo de David. Padre Dios, un nuevo día despierta, comienza a amanecer Señor, y en Ti pongo toda mi esperanza. Padre Dios, quiero en este nuevo día, Padre de la eternidad, decirte que creo en Ti, que confío en Ti. Creo, amado Jesús, que eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que anunciaron los profetas. Y creo, Padre de la eternidad, que Tú nos has creado por amor, que todo cuanto existe, Señor, y habita sobre la tierra, es obra Tuya. Yo te amo y te amo y te doy gracias, quiero bendecir Tu santo nombre, quiero bendecir Tu grandeza de Padre y Señor nuestro. Alabado y bendito seas, oh Dios eterno y glorioso. Comienza este nuevo día, amado Dios, y puedo ver como Tus rayos de luz iluminan las tinieblas, en este pequeño silencio en que me despierto, y sólo puedo hablarte a Ti. Gracias, te doy por despertarme un día más a la vida, que hoy, Señor, Tu paz inunde mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón. Que hoy me des la sabiduría y la fuerza necesaria para comenzar este día lleno de esperanza y de confianza. Que el Espíritu Divino de amor inunde, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón. Que pueda ver el mundo, Señor, con mis ojos llenos de amor, ese que viene de Ti. Que me mantenga firme en la fe. Que pueda comprender a los demás. Y sienta la misericordia de Dios en mi corazón. Y que mi misericordia para con ellos pueda ser como la Tuya para conmigo. Que yo pueda derramar en mis hermanos esa misericordia que Tú me pides. Y vea la bondad de todas las personas. Que yo sea presto a ayudar y a servir. Haz que mi corazón sea humilde y manso como el Tuyo. Bendito Padre Onipotente, al nacer el Sol, despierta mi esperanza y con Él mi andanza de Tu mano. Te doy gracias por esta oportunidad en la que me escuchas. Tengo la ocasión de estar más cerca de Ti. Tengo la certeza de que me escuchas. De ser mejor, servidor de lo que fui ayer. Te agradezco, Señor, por mi familia, por todo lo que has puesto en mí, por todo lo que me regalas, por todo lo que me has quitado a pesar del dolor. Hoy comprendo, Señor, que has sido por mi bien y te doy gracias. Gracias, Señor, por todos los que Tú cruzas en mi camino y que traen para mí enseñanzas. Gracias, te doy, Señor, porque me consuelas. Aquí estoy, Señor, convencido de que encontrarme contigo es motivo de sanación, es motivo de alegría, es motivo de confianza. Me da la certeza de caminar seguro. Estoy aquí, me refugio en Tu amor. Mis pasos y mis palabras guíalas en este nuevo día. Yo te doy gracias por todo cuanto haces en mi vida. Porque Tú eres ese soplo de aliento que me da vida. Y eres mi fuente de fortaleza en los momentos en los que las cargas me tumban. Gracias porque siempre has estado a mi lado, llenándome de bendición. Llenando mi vida de Tu gracia, llenándome de Ti. Gracias, Señor, porque de Tu mano guías mis pasos, me muestras el camino, diriges mis días. Y porque nunca me abandonas. Gracias, gracias porque Tú, Señor, eres ese amigo fiel que siempre me acompañas. Ayúdame hoy, Señor, a perseverar y a no perder la calma. A enfrentar los momentos difíciles con los que me tocará enfrentarme. Con la certeza de que Tú estás a mi lado. Hoy guía mis acciones, guía mis palabras. Alegra mi día y bendice lo que soy y lo que haga. Que todo sea en Tu nombre y para Tu gloria. Dame, Señor, la certeza de que tomas mi mano. Quiero sentirlo. Y que eres Tú quien me lleva a lo largo del camino. Actúa, Señor, en mi corazón para que cada día mi fe en ti sea más grande. Que no tenga miedo a la vida ni sienta angustia ante las adversidades. Enseñame a ser fuerte como fuerte eres Tú. A entender los momentos de dolor, esos momentos de prueba, como experiencias que me ayudan a ser más fuerte. Pero acompáñeme en cada uno de esos momentos, oh Dios de la gloria. Enseñame Tú, Señor, a no perder la confianza. Quiero sentir Tu amor que me da la certeza y la paz que necesito. Amor que libera. Ayúdame, Señor, a que mis palabras y mis gestos sean de alegría para con los demás. A ser buen compañero. A ser fiel instrumento de Tu paz. A llevar Tu verdad. Dame hoy la dicha de comprender lo maravilloso de sonreír a la vida y que puedo darla a los que me rodean a pesar de mis problemas. No permitas, amado Padre, que mis dificultades me quiten las ganas de hacer sentir bien a los demás. De ayudar. De ser generoso. Gracias porque Tú me amas. Gracias porque me acompañas. Porque me proteges. Porque me guías. Porque me haces sentir que para Ti soy importante. Porque me devuelves la esperanza, Señor. Y me das fuerzas para seguir. Quiero poder imitarte, Señor Jesús. Quiero servir a los demás. Quiero llevar alegría. Por eso abro mi corazón para escuchar Tu voz. Háblame, Señor, y déjame sentir Tu amor. Quiero que guíes mi caminar. Así es a gente que necesita escuchar de Ti. Gracias por ese amor que me fortalece. Y por dejarme sentir Tu presencia, sabiendo que estás a mi lado y que me guías, pase lo que pase. Gracias por estos momentos de paz junto a Ti. Estos momentos que me permites, comenzando el día, para sentir Tu presencia. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Porque me das esperanza. Porque me permites compartir el amor con mis seres queridos. Porque me permites alegrar corazones tristes. Acompañar a esas personas que se encuentran en soledad. A dar un abrazo a quien necesita consuelo. Gracias porque Tú me enseñas a ser como Tú. Hoy te pido, ayúdame a ser una mejor persona. Pon en mí un corazón como el tuyo. Que pueda amar sin reservas y perdonar siempre sin condición. Señor, quiero vivir conforme a Tu ley. Quiero hacer el bien. No quiero, Señor, ser causa de pelea ni motivo de caída. Por eso, mi Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser más comprensivo. A no lastimar a ninguna persona, ni con mis palabras, ni con mis actos, ni con mis omisiones. Ayúdame a tener esa actitud de lucha, de alegría, de confianza, constante para afrontar lo que venga. Y para no desfallecer seguro de que Tú estás a mi lado. Ya no quiero juzgar ni condenar. Ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a mirar al mundo con Tus ojos. Ayúdame a ver Tu rostro en mis hermanos. Y tener presente que cuando no cuido mis palabras y soy ofensivo, es a Ti a quien agredo. Yo estoy, Señor, entregado a Ti. Hazme un testimonio de Tu amor. Ilumina mis caminos y a mis pasos para siempre hacer lo correcto, para ser Tu luz en el camino de quienes no lo encuentran. Hazme un instrumento de Tu paz. Hazme Tu discípulo. Lléname de la sabiduría de Tu Santo Espíritu para hacer lo que es correcto y lo que te agrada. Padre, yo quiero un día en Tu nombre alcanzar un lugar en la eternidad. Yo quiero, mi Dios, yo quiero poder un día en Tu presencia poder alabarte, adorarte y bendecirte en la gloria eterna. Y mientras dure mi vida aquí, Señor, lléname de Ti, de Tu fuerza viva, de Tu amor y de Tu bendición, para mí y para los míos y para todo este Tu pueblo sediento de Ti. Que nosotros, con brazos alzado al cielo, recibimos con amor, en Tu nombre Dios eterno y glorioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.